Gracias Ahora de mi vida Que me vas Puedo ser en ti Que no queda nada Que intentar Como se respiro Al corazón Como caer el mare Que abrancar este dolor Como acostumbrarlo A vivir sin tu amor Como se respiro Al corazón Puedo inventar Tu historia en la ilusión Puedo olvidar Tu sonido Rey en mi habitación Puedo cambiar Mi forma de vivir Y de seguridad No puedo despegarte De mi piel Nunca jamás Como se respiro Al corazón Como caer el mare Que abrancar este dolor Como acostumbrarlo A vivir sin tu amor Como se respiro Al corazón Se perdido Se perdido Porque se acabó Ya va a ser el rey Para el corazón Como se lo dijo 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 no será más sencillo no será más silico no será fácil pero como se lo explico seguro que no lo entiende no será más fuerte que ahora que quiere ver en vez de aquí no puede quedarte no será más difícil si no entiende la razón si yo pudiera evitarle Tanta música y el dolor No sé, no sé Que estoy perdido Si no encuentro la manera Debes explicarme cómo se lo dijo Oh, que morido Gracias